La última licitación del Fondo Nacional de Recursos para adquirir stents coronarios fue otorgada a una única empresa por motivos económicos. La Sociedad Uruguaya de Cardiología se manifestó contraria a tal adjudicación y tras presentar su queja formalmente ante la institución, ésta le brindó un plazo que vence dentro de 15 días para presentar un informe que demuestre con evidencia científica el riesgo del monopolio. Bueno, no hay ningún país en el mundo que haya contado con un solo tipo de stent y por lo tanto evidencia científica sobre eso no hay. Sí tenemos la evidencia que muestran los diferentes stents que se van desarrollando que uno va superando al otro y así se siguen desarrollando en el mundo. Nosotros creemos que el hemodinamista en la sala de hemodinamia cuando se tenga un paciente que tenga una lesión coronaria severa y el stent que el Fondo Nacional de Recursos provea no pase no lo va a poder arreglar. Si nosotros tenemos un monopolio en el Uruguay por tres años la evolución científica se va a detener por tres años porque cada empresa desarrolla el producto que tiene y la competencia hace que la evolución siga la ciencia. De no modificarse la situación los especialistas preparan medidas ante posibles consecuencias desde el aspecto médico legal.